¡Puesto en marcha! ¡Puesto en marcha! Y con nuestros problemas de salud, pero más que eso, nos ha permitido comprobar el grado de madurez de los hombres y de las mujeres más desposeídos de la Argentina. que están dando ejemplo a algunos otros sectores que debieran obrar de otra manera, de qué forma se trabaja para superar el infortunio, están dando ejemplo de lo que significa la compra comunitaria y la solidaridad, están dando ejemplo de comportamiento democrático. Pero además también en la educación hemos hecho un esfuerzo descomunal para que nadie quede sin plaza ni en la educación secundaria ni en la educación universitaria y llevamos adelante nuestra tarea de reivindicación ciudadana de la posibilidad que cada uno debe tener de educar a sus hijos y dando respuesta a este reclamo social. Y el otro campo es el de la salud. Vamos a estructurar, ya estamos estructurándolo el seguro de salud. No es un problema de dinero como casi todos suponen, es mucho más un problema de organización y de orden que en el manejo del gasto que ya hacemos corresponde a una sociedad organizada en la democracia al concretarlo. Vamos a hacerlo también entre todos de modo que la conducción del Estado no sea tomada como estatismo o atropello, que la participación de los trabajadores a través de las obras sociales no fuera de ninguna manera confundido con feudalismo de ninguna forma y que la necesaria participación de la actividad privada no signifique mercantilismo ni anarquía. Será el esfuerzo conjugado de todos los sectores, prácticamente con el mismo gasto que hoy realizamos, los que nos brindará la posibilidad de atender sin que haya hijos ni entenados a todos los argentinos en materia de salud. Todo esto lo logra la democracia, la participación del pueblo, el ejercicio de la libertad, la responsabilidad también del ejercicio de esa responsabilidad. Es un pueblo que ha dicho sí a la libertad, es un pueblo que ha dicho sí a la democracia, es un pueblo que ha dicho no y definitivamente a la violencia política de cualquier siglo. Porque viene acá a juntarse para la armonía y no a desafinar en la confusión de la violencia. Que nuestra parte tenga la seguridad, no hemos llegado a este gobierno para hacer un intervalo más entre un gobierno militar y otro gobierno militar. Seríamos los frustrados de esta hora. Vamos a afianzar esta democracia en la Argentina con el auxilio de ustedes, con el auxilio de los que creen en la paz, con el auxilio de los que creen en la moral pública, con el auxilio de los que odian la violencia como forma de acceso al poder, cualquiera sea la forma en que se pretenda. Gracias. 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 Ha sido el mensaje del presidente de los argentinos, doctor Raúl Alfonsín. Hasta aquí ha transmitido el R.A.1 Radio Nacional. Buenos Aires de la República Argentina. Y el S82 TV Canal 7 para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país. Las filiales del servicio oficial de radiodifusión continúan con Radio Nacional Buenos Aires. Las restantes ahora prosiguen con la difusión de sus respectivos programas. Gracias. Ahora hay que desconcentrarse en orden, sin apresurarnos. ...está en la plaza y sus alrededores. La desconcentración debe ser tan ordenada y pacífica como fue nuestro encuentro desde las primeras horas de la tarde. Acá está el pueblo y se retirará hacia el lugar de cada uno. En orden, en paz, con la confianza de los que saben que en la soberanía democrática está la clave de la reconstrucción argentina. Gracias. 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 Carlos Pugliese, Presidente de la Cámara de Diputados. Doctor, algunas opiniones dicen que ha sido un discurso realista. ¿Cuál es la suya? También coincide con esas opiniones, es decir, un discurso realista, un discurso donde ha exhibido el cuadro de situación, cómo se encuentra el país, cómo lo encontramos y la esperanza y la fe que tiene en que el esfuerzo del país salga adelante con una cantidad de realizaciones que también han sido hechas. ¿Ha habido convocatoria casi concretamente al capital privado argentino y extranjero también por parte del Presidente? Sí, bueno, eso ya el Presidente ha dado señales claras de decisión política en cuanto a la necesidad de la participación del capital nacional y externo a efectos de una inversión sobre la cual fundar una reactivación de la economía. ¿Argentina país de futuro, doctor? Bueno, siempre Argentina es un país del futuro con dificultades que se las quieren atribuir a un año de gobierno, pero que sabemos que vienen de mucho tiempo atrás. ¿Quería agregar algo más a usted? No, no, no. Saludar nomás y congratularme con esta gran manifestación pacífica, tranquila y alegre de un pueblo que se ha volcado espontáneamente aquí a la plaza. Seguramente en sus largos años de dirigente político no lo había visto. No, no lo había visto. He visto otras manifestaciones de otro signo, pero esta yo creo que supera largamente aquella que yo vi. Muchísimas gracias, doctor Pugliese. Nosotros seguimos aquí, por favor, desde nuestro equipo de exteriores con el Ministro Barrio Nuevo. Buenas noches, Ministro. ¿Cuál es su primera impresión del discurso presidencial por una parte? Yo creo que esta es una convocatoria que comenzó siendo con una necesidad de pedir a este pueblo la comprensión y pedir a este pueblo, además, qué es lo que debemos hacer. En qué medida tenemos que recrear no solamente las instituciones de la democracia, sino conservarla. En qué sentido nuestro esfuerzo deberá ser enfocado para que a partir de ese enfoque, de esa toma de responsabilidades, puedan, desde el hombre que no tiene voz, que no se oye, y los sectores sociales que sí la expresan, asuman esa responsabilidad para que así entre todos. Este derecho de expresarnos libremente, esto de poder vivir en libertad, podamos esta noche los argentinos haber vivido esta noche histórica, pero hacer este esfuerzo mancomunado y solidario para que esta nuestra democracia la vivamos por siempre. Ministro, el Presidente no ha andado con eufemismos, ha sido absolutamente crudo y realista en su descripción y en su propuesta, ¿verdad? Efectivamente, porque esto es lo que buscaba el Presidente, de que realmente hoy asumir esta responsabilidad, vivirla en la intensidad que tiene, no como quisiéramos vivirla que tal vez la quisiéramos vivir de una manera distinta, pero esta es la realidad, esta es la realidad de la República Argentina y este pueblo que ha estado aquí presente lo ha comprendido. Por eso, en esas pausas que hacía el Presidente, cuando le demostraba no solamente el cariño que le profesa al Presidente, sino que asumía con él esa responsabilidad de conjunto para que con este esfuerzo mancomunado podamos superarlo. Muchas gracias, Ministro Barrio Nuevo, hasta siempre. Nosotros volvemos a estudios por un momento, enseguida estamos con ustedes, muchas gracias. ¿Qué, Chocho? Ya va, viejo. Ya va, viejo. Ya va, viejo. Chocho, vamos con cámara dos acá. 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 Lo tenemos al gobernador Armendariz. ¿Me copias, Chocho? Lo tenemos al gobernador Armendariz y al senador Brasesco. ¿Me copiaste, Chocho? Gracias. Si me copias, Chocho, nosotros vamos a empezar con el gobernador Armendariz. Le voy a pasar a Jorge porque del otro lado está el senador Brasesco. Vamos. O sea que vamos de izquierda a derecha. Sí. Gracias. 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 Chocho, ¿me copias? Está exactamente frente a mí el senador Brasesco con Jorge. ¿Están bien ubicados? ¿Los ves? Gracias. 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 Preguntan si... Preguntan si puede usar el micrófono 8 para Velasco. Vale. Vale. No, no. No se puede. Hay una valla. Hay una valla. Hay... Hay una valla. Sí. Hola, hola. Aprobando. Uno, dos, tres. Bueno. Bueno. Salimos así, Chocho. Gracias. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Estamos transmitiendo desde la Casa de Gobierno. Seguramente ustedes tienen en imagen la desconcentración que se está haciendo en forma ordenada y tranquila. Estamos con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Alejandro Armendariz. ¿Cuál es su impresión del discurso presidencial? Bueno, yo creo que ha sido una vez más una pieza magnífica del Presidente de la República, donde con toda crudencia con absoluta claridad ha mostrado la herencia recibida, las dificultades enormes que tiene el país, la economía de verdadera guerra que tenemos, y en definitiva que hay que ajustarse el cinturón, que hay que tomar medidas duras, pero que de esta manera vamos a respetar la cuesta y salir adelante, pero eso sí, todos juntos los argentinos. Sin eufemismos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que fue muy claro, muy preciso, y creo que de esta manera es como hay que hablarle al pueblo, porque es precisamente en esta forma como el pueblo responde, como lo ha hecho esta tarde, llenando esta Plaza de Mayo, como hacía tal vez muchísimos años, no se repetía. Doctor, uno de los puntos tocados por el doctor Alfonsín, por el presidente Alfonsín, ha sido la producción agropecuaria. Esto tiene mucho que ver con su provincia. Sí, efectivamente. Esta provincia que tiene la pampa húmeda, está en una etapa de franco aumento de su producción, de manera que yo espero que este año, con precios remunerativos, va a haber una muy excelente producción. Muchísimas gracias, gobernador. Ahora vamos con Jorge Velasco y el senador Brasesco. Gracias, Oscar Martínez Semborá. Exactamente, estamos dialogando con el senador como lo habíamos anticipado, mientras esta enorme cantidad de gente, senador, se va desconcentrando en forma ordenada, en forma mesurada, sin ningún tipo de incidente. Hemos vivido dos episodios muy importantes en esta hora. La convocatoria en sí, en cuanto a la presencia del pueblo, y las palabras del presidente de la Nación. ¿Qué reflexión le merecen? Bueno, en el día de ayer, las fuerzas políticas mayoritarias del país dentro del proceso de la democracia, ratificaron fielmente la vigencia y el respeto, como así también la dinámica de la Constitución Nacional. Y hoy el pueblo ha sido convocado por el presidente de la República. Ha sido una convocatoria de la democracia. Y esta democracia la ha dicho no para siempre, a todo intento de golpe de Estado. Y esta democracia también ha sido la partida de nacimiento de una Argentina responsable que va a reconstruir, dentro de una economía de crisis, los basamentos fundamentales de la democracia. Estas son las grandes mayorías del país que sepultan definitivamente las minorías negativas. Este es el proceso popular que va a caminar por un camino espinoso y lleno de piedra y de inconveniente, pero que va a ser la concertación cierta de la calle y de los responsables para sacar a la Argentina de este atascadero en que estamos, atento a las palabras que ha pronunciado hoy el presidente y a la responsabilidad popular que hemos encontrado en la calle. Estas fueron, por supuesto, las elocuentes palabras del senador Brasesco. Nosotros nos están pidiendo desde estudio que pasemos la transmisión ahí. Gracias, senador. Muy amable. Adelante ustedes. Gracias, por favor. ¡Gracias! Ahí anda Figueroa tras el diente. Si que traiga más. Les puedo sacar uno. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Vamos a hablar también de los funcionarios públicos, lo que ha dicho. Gracias. Decirle que tenemos a Inchausti y tenemos al senador Gas. ¿Me escuchaste? Chocho, ¿me copiaste? Que tenemos a Inchausti y al senador Gas. Si me copiaste, dame un comprendido. Gracias. Está con Velasco a mi derecha. Bueno, no importa que sea un colectivo, hacemos una media luna acá, vení. ¿Con qué vas a tomar, con dos? O aquella. ¿Con dos? Nosotros con aquella. Guarda. ¿Cómo andas de aquí? Sí, de acuerdo. Un segundo y vamos. Renunció. Ubaldini. Ubaldini. Renunció y comunicado. No. Pero hasta ahora no dice. No. 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 Gracias. 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 Chocho, después del corte, ¿venimos aquí? ¿Eh? Ah, ¿cómo te va? Bien. Pero, pero hacemos una segunda entrada, porque si no va a ser un bolón. ¿Eh? Bueno, pero, ¿vos podés esperar un poco, Radonjic? Hacemos una segunda entrada. Porque si no va a ser un amontonamiento. Va a salir muy feo, muy sucio. ¿Verdad? Chocho, ¿me copias? Guarda. Chocho. Venimos, Chocho. Vamos, Chocho. Muchacha. ¿Esto es lo de los cuantos? Sí, cómo va. Es miserable. Qué bien. Para provocar. Y se fueron al final, ¿no? Solari, Yrigoyen, Senador Gas y Doctor Inchausti. Gracias. Gracias. Arranco yo con Solari, Yrigoyen, Inchausti. Y va Jorge con el Senador Gas. Atención, atención, el grupo que va a llevar a la caja. La acuación, el grupo que va a llevar a la caja. No le oigo. No le oigo. De la cesta. A la cerca no lo vi. No lo vi. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No lo vi. ¿Qué pasa? No. Gracias. Gracias. Oye, la fama tiene un precio, no te hagas el chancho rengo tampoco, mejor. Por favor, Chocho. Claro, sí, pues se tienen que ir, por favor. Gracias.